...lo que yo hago. Es complicado, porque yo sé de lo que hablar cuando alguien me pregunta sobre algo de lo mío, pero es difícil contaros lo que yo hago. Había tenido una charla, y lo tenía aquí en el ordenador, con diapositivas y todo esto, pero para enseñaros un poco mi vida y lo que hacemos en el filófano, sin entrar en mucha carne, porque la gente tampoco está preparada para esas cosas, pero el caso es que no hay sistema para presentarlo, entonces, no sé qué comentarlo, porque ya digo que yo, a lo que sea que tengo una vez otro tipo de cosas, que me preguntéis del escafóides o de las facturas de rato, o de lo que sea, y entonces hablar sobre ese tema. Muy bien, yo soy de Santander, he jugado toda su vida ahí, ahí es donde he jugado yo, porque nosotros vivíamos en la calle Calderón de la Barca, y mi hermano, ¿se oye o no se oye? Sí, sí, sí. Mi hermano, que está por ahí también, y nosotros somos cinco, somos cinco hermanos, y hemos estado por siempre ahí abajo en el machichaco, antes de que hicieran todo esto en la plaza de las cacharras. Ahí hemos estado por siempre, pasaba por aquí el tren, por aquí en Mitán, nos oíamos, y nos hicimos unas cosas que realmente, dices, ¿cómo es posible que te dejaran hacer todas las cosas? Pues es que éramos tantos que yo creo que si muriera alguno, pues no pasaba nada, o sea, que todas las familias tenían seis o siete, pero sí, bueno, nosotros éramos cinco y aquí nos mantenemos todos. Luego, ¿qué hice más? Pues yo estoy en el Pereira, algo más estoy haciendo, muchas gracias, ahora se oye, pues estoy en el Pereira, y hice ahí el bachiller normal, como todos, yo no era ninguna lumbrera, tampoco lo soy yo, luego he encontrado mi sitio, y ahí pues me he adaptado un poco bien a la situación, pero vamos, yo era de notable, no era de nada especial. Bueno, y malo como todos en el Pereira, pero éramos todos malos, pues y revoltosos, pero bueno, el caso es que luego ya me acabé la carrera, perdón, acabé la, aquí el bachillato, y me fui a hacer co, yo quería hacer arquitectura, yo quería ser arquitecto, pero porque si me dio, me ha dado para operar, porque no me dio para dibujar, y entonces yo fui a Madrid a hacer co, y entonces estoy hablando ahí con una gente, yo había estudiado matemáticas, no había cogido biología, o sea que era lo mal encaminado que iba hacia medicina, y yo he estudiado matemáticas, física, química y tal, y empezaba con ahí la gente de arquitectura, y me hablaron de la análisis de formas, que si, que había que repetir que era, entonces era selectivo, que si había que estar cuatro años en primero, o tres, y digo, hostia, esto no es para mí, porque, porque, es que yo no sé dibujar, no me ha dado eso, no, es imposible, puedo hacer trazos y tal, pero no sé dibujar, y me enseñaban lo que hacían, y encima me suspendían, y digo yo, joder, entonces es imposible, y cambié, y cambié, y entonces en el último momento, pues, como mi hermano, José, que está por aquí, era, ya estaba en medicina, mi padre era médico, y yo quería hacer también tele, pues es que no sabía lo que quería hacer, era medicina, y ahí me metí, y entonces pues, pues yo empecé en medicina, y la verdad que tampoco me gustaba, no me gustaba, no me gustaba, el rollo este del riñón, y todo eso no me gustaba, y ya cuando entré en cuarto, el medicina, pues ya me, fui a la cirugía, y todo eso ya sí me gustó, y mi padre, que es de medicina interna, que peor está fatal, y le voy a decir, esta charla se la voy a dedicar a él, o sea que, porque el padre está malísimo, mi padre, pues estuvo, yo le dije, él trataba de convencerme, porque yo estudiaba ya en la carrera, ya estudiaba más, y me trataba de convencerme para que hiciera, medicina interna, y le dije, no papá, que a mí eso no me gusta, y le dije, yo voy a hacer cirugía, y esto se le dije, no, es que habré hecho yo mal, para que me metes un cirujano en casa, y yo creo que al final, pues el hombre acaba muy contento con el niño, también, estando en tercero, nosotros somos cinco hermanos, y otro, el tonto y yo, somos los unidos que hicimos la millo, y nosotros empezaron a buscarse cosas, y a mí, yo tenía un pariente, vamos, teníamos un pariente, que nos dijo, que, me dijo a mí, que era el único que tenía que hacer la mille, y el otro venía cuatro años después, y ya no, no, no te engañaron, hizo otra cosa, entonces, este estaba en el aire, y me dijo, tú vienes aquí, y haces 15 días, en verano, agosto aquí, 15 días ahí, en julio, a ver qué más da, hago 15 días, y ya, y luego acabé haciendo 15 meses, pero bueno, casi que hice 15 meses, y tercero, entonces, ya, me he ido a un poco estudiar un poco más, y, y bueno, pues nada, luego, en la carrera, y tal, saqué un número bueno de mí, y yo quería hacer cirugía, ¿cuál cirugía cojo? no sé, cirugía general, toda la carrera, la vida es así, sabes, es que, es un lío, y cogí, esta tiene salida, cogí cirugía plástica, que podría haber cogido neurocirugía, o sea, que no lo hayáis a pensar, porque realmente a los cirujanos, lo que me gusta es operar, sabes, es una vez que te da igual, un hueso que el cerebro, en realidad, a fin de cuentas, lo que se trata un poco es, pues cómo funciona, la cirugía es un poco parecida, bueno, cirugía plástica, y yo rápidamente me di cuenta, digo, hostia, me voy a estar equivocando, entonces, porque entonces estaba todo esto, muy versado en el tema de la estética, o sea, yo tenía ocho tomos de cirugía plástica, y medio, que era la cirugía estética, pero era lo que se dedicaba a todo el mundo, y los otros siete y medio, eran otras cosas, sabes, que era lo que se llama la cirugía preparadora, pero en España, todavía no estaba muy desarrollada, y yo rápidamente me encontré ahí, como raro, y no para que no me especialidades, pero sí para dedicarme a otra parte, y, como en España, pues tampoco había mucho donde elegir, pues entonces, cuando acabé la especialidad, me marché un año a Estados Unidos, perdón, un año a Australia, un año a Estados Unidos, y casi otro por ahí, dando vueltas por, 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 y que me pasó, porque sabía demasiado, y entonces, al volver, no me quería nadie, pues esto fue así, sabes, entonces, esto fue así, y, no sé, ahí al final, estuve seis meses en el paro, o sea, cosa es acojonante, pero es así, pero esto es poco, cómo funciona el país este, en el que vivimos, y, con una carambola me cogieron, y entonces, pues me cogieron en el hospital, donde yo ya está, y, y por otra carambola, los cuatro meses me echaron, así fue la cosa, entonces, yo en esos cuatro meses, yo estaba, yo quería hacer, estar en la seguridad social, porque entonces, porque entonces, y ahora, todavía me siguen enseñando, como que la seguridad social es normal, no sé qué tal, y, pues que, pues sí, la seguridad social, y el caso es que precisamente, me llamó mi hermano, que está aquí, no sé, gilipollamente, papá, y yo que no, yo quiero estar en la seguridad social, y tal, y mi padre, y bueno, que vente para acá, que aquí hay mucho campo, y entonces, por otra cosa, ironías de la vida, pues la vida, aparecía en Santander, y, y yo pensé, y uff, aquí no voy a hacer cirugía reparadora, ni de casualidad, porque es que no hay, no hay, no hay, no hay, ni saco pacientes, pero claro que, el primer año operé 30, creo que, recordad, como 30, recuerdo, 33, el segundo año operé 100 y pico, el tercero 300, y luego ya empecé, se operan 600, mil, y tú ya me tengo que dar ejemplo, ya no podía ni vivir, y, y bueno, pues desde entonces, pues más o menos, y ya está.